...con Sebastián Teisera y Alejandro Valvis. El amor es un sitio donde tu piel reposa a medio ser apenas del niño y de la rosa El amor va contigo cuando tu vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido El amor es el cauce de un río compartido cruza muchos paisajes pero es el mismo río El amor nunca olvida lo amado y padecido y como nunca olvida lo conoce el olvido El amor nunca olvida lo amado y padecido y como nunca olvida lo conoce el olvido Por eso compañera cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea rocío Te pienso largamente Te pienso largamente Te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo Por eso compañera cuando salgo al camino Y en el trébol del día parpadea rocío Y en el trébol del día parpadea rocío Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!